Ah, si no quieres que me muera la mencona, no te vayas de Pamplona, no te vayas de Navarra, que poquitos de banderas si lo manda tu persona, Flor Morena, no te vayas de Pamplona, nunca más en la vida la encuentro a ver, son 7 de julio la conocí, y caí con bajo el dolor con un clave en la fiesta Navarra de San Fermín. A mi mi hija de la arena le pedí que me guardara tu ilusión, y un llanto de amores deshoja las flores con esta canción, no te vayas de Navarra, si no quieres que me muera la mencona, no te vayas de Pamplona, no te vayas de Navarra, que poquitos de banderas si lo manda tu persona, Flor Morena, no te vayas de Pamplona, no te vayas de Navarra, no te vayas de Navarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!